Música Me siento tan dichoso porque estoy contigo Porque para ti soy la felicidad Porque tú llegaste en el mejor momento Cuando mi corazón me quiere entregar Cada día que pasa más te estoy queriendo Y mis sentimientos crecen más y más Tú eres para mí como es el universo Como el infinito nuestro amor no tiene final Me encanta que tus manos toquen a las mías Se llenan de emoción, comienzan a sudar Por eso quiero decirte Que yo te amo Que con tus besos Me vuelves loco mi amor Por eso quiero pedirte Que nunca cambies Que nunca dudes De lo que siento por ti No mi amor Y con Miguel Ángel Espinosa Chiquita Hasta el fin del mundo Música Me encanta que tus manos toquen a las mías Música Se llenan de emoción, comienzan a sudar Música Por eso quiero decirte Que yo te amo Que con tus besos Música Me vuelves loco mi amor Por eso quiero pedirte Que nunca cambies Que nunca dudes De lo que siento por ti No mi amor Música 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 Música